Hace unos instantes, acompañé a la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Telsi Rodríguez, en una rueda de prensa, fijando posición en nombre de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros y del pueblo de Venezuela. Porque vemos con preocupación cómo la retórica arrogante y belicista del presidente de Guyana va en aumento, siguiendo el guión dictado por el Comando Sur, sin duda alguna, atreviéndose incluso a hablar de temas que son de estricta incumbencia para todos los venezolanos y las venezolanas, como lo es la consulta popular consagrada en nuestra Constitución. Reiteramos que los próximos pasos, en una materia tan importante y vital como lo es nuestro territorio, es decir, el exequivo, debe contar no solamente con el respaldo del derecho internacional, sino también de la voluntad de nuestro pueblo. No vemos como poca cosa estas peligrosas declaraciones y por ello nos preparamos para todos los escenarios. Sin embargo, esperamos que la paz y la razón prevalezcan. El próximo 3 de diciembre de 2023, el pueblo estará allí, en las calles, ratificando su compromiso con la patria y diciendo, el sol de Venezuela nace en el exequivo.